¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos al canal Bocatoti Cardenale de Saiyans aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, noticias nuevas en el canal, noticias respecto al DLC número 14, como ya sabéis mi misión es aquí informaros sobre todo el contenido del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Me gustaría deciros una cosa y es que últimamente me estáis viendo que no estoy muy activo. Si queréis saber la respuesta tenéis que ir a mi canal de blogs que está en la descripción, donde pronto voy a hacer un vídeo y voy a explicar por qué no estoy tan activo, qué es lo siguiente, qué es lo siguiente que estoy preparando. No voy a dejar ni mucho menos YouTube ni nada de eso, pero sí que es verdad que estoy en un momento de inflexión en mi vida, ¿vale? Y os lo contaré allí. Por eso es importante que vayáis a suscribiros. Pero una cosa no quita la otra. Cualquier noticia de Dragon Ball, ya sabéis que este canal sigue funcionando, pero más adelante lo hará con mucha más fuerza, ¿no? Hoy os voy a enseñar las capturas de la nueva revista de la V-Jam, como estáis viendo aquí, con el señor Dispo como personaje oficial. Ya sabéis que Dispo es el nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Es el personaje que yo mismo dije que iba a salir antes de que saliera la noticia. No nos hemos equivocado. Tendremos a Goku, tendremos a Dispo, tendremos habilidades de Dispo, tendremos misiones secundarias, pero ahora en la V-Jam han querido mostrarnos. Ahora lo estáis viendo. Habilidades y ciertas cositas de Dispo que vamos a analizar aquí en el canal, ¿no? Primeramente os voy a poner en situación. Esto es lo que encontramos en portada. Dispo, con un diseño bastante chulo, ¿vale? Tenemos aquí en primera portada el golpe que le hace a Golden Freezer, ¿vale? Tenemos habilidades de Dispo y aquí nos enseñan la transformación, ¿vale? En el primer cuadrado empezando por la izquierda tenemos un golpe. Va a tener habilidades de Dragon Ball Super, ¿vale? Eso ya lo dejo por descontado. Va a tener bastantes habilidades, ¿vale? Va a tener una transformación, que eso ya lo comentamos ayer en el canal y cuando se hizo oficial Dispo, que la transformación va a ser pues la super velocidad. Y aquí muestran un par de habilidades más, ¿vale? Aquí a la derecha muestran cuatro habilidades más de Dispo. O sea, es decir, este personaje realmente va a venir cargado de habilidades a Dragon Ball Xenoverse 2 y es algo que se debe de agradecer. Sí que es verdad que el intervalo de tiempo entre un DLC y otro va a ser bastante, ¿vale? Va a ser bastante el intervalo. Yo le denomino DLC 14. Yo a este le llamo DLC 14 básicamente porque cuento el de la Calle o Sin del Tiempo que fue gratuito y cuento ciertas cosas, ¿vale? Eso es importante. Pero bueno, vamos a continuar. A la derecha tenemos ciertas habilidades de Dispo, como estáis viendo. Todo esto en el DLC de pago, ¿vale? Todo esto que estáis viendo va a ser en el DLC de pago. De hecho, aquí arriba ponen DLC 11, pero ni de coña es el DLC 11. No sé lo que será el número 11, pero no es el DLC 11 ni mucho menos. Y Universo 11 creo que no puede ser tampoco, ¿no? No me sé el tema de los universos. Tenéis aquí las habilidades de Dispo, tenéis cuatro arriba y al transformarse o sin transformar, digo yo que tendrá otras cuatro, lo combinarán, ¿no? Cuatro o cinco, porque aquí tenemos un cuadradito que es el de la Aureola. Dos, tres, cuatro, un total de cinco. Veremos a ver por qué este personaje pinta que va a ser muy rápido y muy bueno. Y si es muy rápido, para lo que viene siendo el PvP va a dar bastante juego. Bastante, bastante juego. Luego tenemos un bloque que es con el fondo de color rojo, que esto ya forma parte del DLC gratuito. Todos aquellos que no compren el DLC, pero adquieran en Dragon Ball Xenoverse 2 o jueguen o se conecten en línea, se descargarán a la actualización y vais a poder obtener las figuras del modo héroe coliseo de Goku Ultra Instinto sin dominar y de Dispo, ¿vale? Vais a poder, entre comillas, jugarlas sin el DLC, y luego vais a tener a Icarus como mascota, ¿vale? Como estáis viendo, con diferentes colores. Yo aquí quiero hacer un inciso, ¿vale? Yo aquí quiero... ¿Esto qué es? Lo del logo. Ah, el logo. Mira, dejo el logo ahí puesto. Yo aquí quiero hacer un inciso. Os voy a volver a poner la captura, ¿vale? Fijaros, por favor, fijaros en Icarus, ¿vale? Fijaros un momento en Icarus, ¿vale? Miradlo bien. Miradlo bien. Lo estáis viendo bien, ¿no? ¿Me podéis explicar a quién se ha comido Icarus para sufrir semejante deformidad? Volved a mirarlo. Parece que se ha comido un menú Big Mac y la cara está deformada. ¿Me podéis explicar qué mascota es esta? Porque Icarus no es, ya os lo digo yo. La mascota, el dragón amigo de Gohan, no es. Volvedlo a mirar. Parece que este dragoncito se ha comido al verdadero Icarus. Pero bueno, me hace gracia, me hace gracia tenerlo, me hace gracia tenerlo en el canal y yo creo que puede ser algo completamente increíble. Nueva scan de Dragon Ball Xenoverse 2. Decidme qué os parece. Faltan cosas por anunciar, como las pantallas de carga, como las llaves de personalización, que vamos a ver cuándo las van a lanzar, pero yo sí que es verdad que soy optimista y yo creo que va a haber un evento de Conton City TV y ahí nos pueden decir algo más. Yo sinceramente creo que va a haber un evento de Conton City TV y ahí nos van a decir más cositas, nos van a decir algo, no sé, nos van a decir algo que desconocemos, a lo mejor algo nuevo o nos van a dar noticias o yo que sé lo que van a hacer, pero yo creo que va a haber algo ahí que... Ahí se está tramando algo, gente, y no nos lo quieren contar. Y oye, está bien, está bien. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece. Aquí tenemos la captura de forma oficial ya, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2. Viene de la revista V-Jump. Se vienen años y temporadas bastante buenas con el Dragon Ball de Breakers. También con el tema del nuevo pase de Naruto to Boruto Shinobi Striker, que vamos a probarlo, a darle una oportunidad, aunque los servidores ya sabéis que van un poquito de aquella manera. Se vienen, espero, nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse, de Fighter, de Kakarot, espero cosas nuevas. Así que es importante que le deis al botón de like, que activéis la campanita, que estéis suscritos si no lo estáis. Y mi última petición es que en la descripción tenéis mi canal oficial de Gameplays. Voy a poner el bol de aquí, que no lo veis. Mi canal oficial de Gameplays, que está muy bien cuando jugamos juegos, cuando hacemos directos aquí de cositas que realmente están bastante bien. Y luego tenéis mi canal oficial de vlogs, que es donde quiero que vayáis a seguirme y a ver mis vídeos, porque son un poco personales. Se van a venir retos, se van a venir cosas que me vais a poder poner en los comentarios que queréis que comente. Se me van a venir ciertas cositas que yo creo que pueden ser bastante interesantes y me podéis conocer de una forma también más íntima, más personal. Salir un poco de lo que son los vídeos de Dragon Ball nos puede venir también bastante bien. Canal de vlogs, Instagram, todo en la descripción, me podéis seguir. Y bueno, pronto voy a anunciar una noticia muy importante relacionada con mi cara, con mi aspecto físico, con el tema de la bacteria y demás, que vais a poder ver en el canal. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí y por acompañarme, como siempre, en cada una de mis aventuras. Volveremos más fuertes con todas las noticias de Dragon Ball, con muchos vídeos que tengo preparados. No olvides dejar tu like, suscribirte, seguirme en redes y los hayan sonidos jamás serán vencidos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hola! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora! Gracias por ver el video.